Arriba el carnaval A probar mi suerte o mi desengaño La estrella en el cielo, que lindo me luce La mujer bonita, donde sea luce La mujer bonita, donde sea luce Ayer por la tarde, perdí mi montera Ayer por la tarde, perdí mi montera Por una cholita, bonita y soltera Bonita y soltera, voy a continuar Bonita y soltera, voy a continuar Y así como fiera, voy a dominar Y así como fiera, voy a dominar Yo quiero mujer pa' toda la vida Yo quiero mujer pa' toda la vida Si te portas bien, serás la elegida Si te portas bien, serás la elegida Antes yo tenía, antes me sobraba Antes yo tenía, antes me sobraba Me casé contigo y no me das nada Me casé contigo y no me das nada Carnaval misqueño, es la sensación Carnaval misqueño, es la sensación Oclas y cuchero, son la tradición Oclas y cuchero, son la tradición Yo ya me cansé de ser chico tierno Yo ya me cansé de ser chico tierno Por ser vanidosa, te mandé al infierno Por ser vanidosa, te mandé al infierno Me voy al infierno, por ser vanidosa Me voy al infierno, por ser vanidosa Y cuando me vaya, qué harás con tu cosa Y cuando me vaya, qué harás con tu cosa Siempre estoy deseando esa tu cintura Siempre estoy deseando esa tu cintura Para hacer brillar a esta que está dura Para hacer brillar a esta que está dura No podrás tener esta mi cintura No podrás tener esta mi cintura Porque esa cosita ya no se tendura Porque esa cosita ya no se tendura Tú eres mi princesa de la más querida Tú eres mi princesa de la más querida Ay, cómo lo gozas cuando estás encima Ay, cómo lo gozas cuando estás encima Ya te estás tratando de lo que no tienes Ya te estás tratando de lo que no tienes Puedes olvidarte de esto que tú quieres Puedes olvidarte de esto que tú quieres Carnaval alegre, chicos y belleza Carnaval alegre, chicos y belleza Estamos cantando con los fortaleza Estamos cantando con los fortaleza Alevivan Buenas noches No estoy mamá Se goza, se goza ¡Ay! ¡Alegría, alegría! Bien conservadora, Samantha Nogales Bien conservadora, Samantha Nogales Pero en la cama no tiene modales Pero en la cama no tiene modales Estos mis modales quisieras tener Estos mis modales quisieras tener Pero en la cama no sabes qué hacer Pero en la cama no sabes qué hacer Linda coplerita, te dé conquistar Linda coplerita, te dé conquistar Y en nueve meses, hijo me has de dar Y en nueve meses, hijo me has de dar Si es que en nueve meses, hijo te he de dar Si es que en nueve meses, hijo te he de dar Flaco y sin plata, te voy a dejar Flaco y sin plata, te voy a dejar Para el mal de amores yo tengo remedio Para el mal de amores yo tengo remedio Casarme con dos y dormir al medio 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 Busca la manuela, una y otra vez Carnaval misqueño, es la sensación Carnaval misqueño, es la sensación Oclas y cuchero, son la tradición Oclas y cuchero, son la tradición ¡Alegría misqueña!